Hola chicos Ya estamos en la parte 2 Y bueno, esto se lo tienen que escapear chicos Y ya no puedo Seguí intentando, seguí intentando Ok chicos Ya chicos Y ya no me acuerdo si la última pared se abre Se abre el piso o se abre la pared No me acuerdo bien Y ya se lo voy a tocar El piso y la pared Esperen Ya chicos ¿Mucho normal? A A A A A A Si, se abre la puerta Que se cierra la luz Ya Se abre la pared Claro, tiene que tocar la pared La pared Si No, no Ya chicos No puedo Otra vez Vamos, vamos, vamos Último No No Chicos ¿Por qué me han retrabado? Chicos Me han retrabado De acá Disculpen ¿Por qué me han retrabado? Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete O Llega Sí No D Cuatro Seis Ocho No 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 Ne No Ok Chicos Esto es muy dificil ¡Suscríbete y activa la campanita! Y no se dan cuenta, ¿entiendes? Eso pasa en el final, miren, miren, no más lo pasamos Recomendad usar el chip, chicos Pasamos Estos sí se mueren, pero no entienden nada más Ok, el último pasillo Había... había un... un regalo ahí a ver... O sea, me tiré más fácilmente Por favor, ayúdenme, ayúdenme, chicos Ok, vamos a estar aquí mucho, mucho, mucho tiempo La peor parte, chicos, es que no puedo cortar Ya, chicos Porque yo lo tengo abierto desde un dispositivo Y es algo en el que no se puede mezclar con Atopcadinger, chicos Así que, cuando ustedes quieran Eh... mandarme Un... Una mezcladora de videos Ya, chicos Eh... Porque si yo mezclo Cualquier video Ya, chicos Con la aplicación que yo abrí Que yo... la tengo abierta La tengo abierta Chicos Eh... Ok, chicos, díganme en los comentarios ¿Por qué? Porque... Bueno, chicos Ya, chicos No se ponen ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el último? Sí, sí, sí Ok, chicos Eso fue raro ¿Por qué? Fallé en el último Si no había fallado ninguno Ah... También Oye Chicos ¿Qué pasa si me la paró? No hay problema No, amor Loco Ok, chicos Ahí está Otra vez Sí, fluk Ojalá De años Como ha roto Pero v... Improví Hey... ¿Cómo hiciste para hacerte el nivel? No hay parte del barrio No hay parte del barrio Terajeste 35 ¿Valeocitivo? Es que ahora tengo que pasarme rápido los niveles Yo no puedo ver Chicos, este nivel es absurdo Hay que hacer una infinidad de cosas acá Chicos, no Hay infinidad de cosas No, no, no Ya, chicos Ya Vamos acá Y sentad Acá Ya, chicos Ya comemos de colores De color a otro Acá, chicos Y simplemente Acá Sí 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 Acá 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 Chicos Acá no nos tenemos que caer Porque si no nos va a quiquear del juego Y así Ok, chicos Vamos a entrar de nuevo Sí, quería ver los emblemas Porque obtuve el emblema noise Y no tenía la menor idea de qué significaba Chicos, nos ha echado del juego de verdad O sea, en serio nos ha echado del juego entero Ok, chicos Ok, chicos Ok, otra vez ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Chicos Bueno, traten de no caerse Porque si no Chicos Ya En su cara Si se caen Fueron quiqueados Y tienen que unirse de nuevo al juego Ok Vamos otra vez Ok Ok No te caigas No te caigas No te caigas Chicos No te caigas Ya, chicos Desde la primera Me lo había pasado Ok, ok, ok 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 Chicas Ok ¡T Goes t Vale No te caigas Ok, chicos Ya lo tienen que entender porque es muy difícil ok chicos, esto también es real chicos, ya chicos no tengo la pared porque será... nos va a caquear del juego así que chicos, no tocamos las paredes ya chicos y solo nos pone dos niveles más en el que nos caquea del juego con un club con un puesto con unala de employment nos vamos a vivir y a una ni que no podamos a ella nos suba ¿Qué pasa si te pones? ¿Qué pasa si te pones? ¿Qué pasa si te pones? Claro chicos Es que nos hace caminar Es como que nos hace caminar una infinidad Pero saltamos y nos acercamos ¿Por qué me murió ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí ya tratamos Así está Si no nos echan del juego Aquí Esto es un nivel normal Ya chicos Ya nos va a echar Ya nos va a echar del jueguín Y eso es un buen momento Para poner mi chibi O sea no Chicos ¿Por qué estoy atrapando las partes negras? Ok chicos me paso este nivel Y vamos a la tercera parte Chicos porque esto tiene bastantes partes Nivel 200 es complicado Es decir chicos Nivel 200 es complicado Ya chicos Entonces Bueno no quiero pasar un nivel más Ok no chicos Ok 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 Chicos Chicos También viene Bien la estrategia Si ¿En qué nivel de estrategia? En el 154 Ok 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 chicos Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la parte 3 Adios Adios Adios